¿Cuál es la mejor herramienta que podemos usar para la videoconferencia o teletrabajo? También, si no, va a estar la liga aquí abajo. Pero si no la han visto, simplemente les voy a hacer un breve resumen para que puedan ver. Vimos sobre las herramientas que podemos tener de Teams, Zoom, GoToMeeting, WebEx o Skype, sobre los costos, cuál obviamente nos puede beneficiar mucho mayor y también estuvimos viendo sobre los beneficios y características que podemos tener antes. Los invito a que puedan ver realmente ese video que hicimos anteriormente para que lo puedan checar y puedan tomar una decisión con mayor información, de una manera más inteligente. Y sobre todo, puedan hacerlo porque la herramienta les beneficia muchísimo. Entonces, es muy importante que lo puedan tener en cuenta para que sepan cuál de estas herramientas puede ser mucho mejor para ustedes. Como les comentaba, yo soy Emanuel, soy un especialista en tecnologías de Microsoft. Me especializo en algunas herramientas de Kaspersky Bitdefender, como son los 10 points y sigo con la parte de Microsoft. Apasionado por los libros, conciertos, música y otras cosas. La foto que les presenté la vez pasada. Y estamos hablando de estas cinco herramientas. Y el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte, sobre los beneficios, características que podemos tener durante la reunión. La pasada hablamos sobre las características y beneficios que podemos tener previos a la reunión, que ya vimos que nos pueden agregar mucho valor. Algunas características que tenemos ahí, porque nos entregan mucho beneficio, no solamente para nosotros, sino también para las demás personas que van a ser partícipes en estas videoconferencias. Ya sean proveedores, ya sean proveedores, clientes o colaboradores internos. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Y entremos a detalle, porque la verdad es que tenemos muchísimas más características y beneficios cuando estamos durante la reunión en estas cinco herramientas. Y lo que es tanto chat y videollamada, esto prácticamente nos lo da las cinco herramientas. Podemos tener chat, videollamadas y eso es bastante bueno para poder ejercer esta parte del home office de una manera eficiente. La vista del hablante, la vista del hablante, la vista del hablante nos lo permite Teams, Zoom y WebEx de manera nativa. En GoToMeeting no lo especifican como tal, pero la verdad es que haciendo memoria, yo simplemente he visto láminas. Qué curioso, posiblemente no lo permita, no sé, pero si tienen ahí un comentario, por favor, pónganlo aquí abajo y díganme si, si lo tiene, yo lo ocupo y si lo puedo hacer, no sé, sería bastante interesante. Pero en el sitio web, el GoToMeeting no lo especifica. Skype tampoco no lo especifica, pero ahí yo sí lo he ocupado más que GoToMeeting y sé que sí puedes hacer esta parte de la vista del hablante. Resolución soportada, todos te soportan alta definición, lo cual es bastante interesante. La diferencia es que en Teams sí nos soporta una calidad realmente de alta definición, de 1080p, lo cual es bastante interesante porque actualmente casi todas las webcams que podemos conseguir en cualquier lado, en la tienda de su preferencia, o en nuestro store, que también pueden ver la liga aquí, casi todas ya soportan 1080p. La desventaja que por ejemplo Zoom no lo soporta es que aunque tenga un hardware que me pueda soportar 1080p, no se vería apreciado. Zoom soporta 720p, lo cual se me hace poco para lo que cuesta la licencia, francamente. GoToMeeting no especifica, aunque he leído que sí tiene según muy buena calidad. WebEx te soporta 360p y Skype tampoco no especifica. Entonces, ahí en los que no especifican, pues se pondría a decir que es bajo su propio riesgo. Pero, en los otros sí, y si es muy importante para mí una calidad de imagen alta, que me puedan ver todos los detalles, que puedan verme y casi sentirme como si estuviera con ellos físicamente, pues me podría ir por la mayor resolución. Adicional, como un punto, yo sé que con Teams, cuando hago el Live, me puede soportar hasta 4K. Obviamente, si voy a hacer un Live y necesito esa característica de 4K, los demás participantes tendrían que tener un monitor o una pantalla de 4K. Si no lo tienen, pues la verdad, igual, es una característica que tal vez estaría sobrando, ¿no? Pero si es tal vez para algo interno, para todos mis colaboradores o proveedores, y tengo clientes en México y en Estados Unidos y en Japón, en China, no lo sé, en cualquier parte del mundo, pues nos da la oportunidad de que podamos tener 4K y nos van a apreciar súper bien. Además de que tener una producción mayor y no nos cuesta ni un peso adicional. Eso es muy interesante. Compartir pantalla. Compartir pantalla prácticamente nos da la opción todos. Todos podemos compartir nuestra pantalla. Como yo ahorita lo estaba diciendo con Teams, que comparto mi... Bueno, ahorita estoy compartiendo una parte de mi pantalla, pero sí lo puedo hacer. Y esa característica o esa parte que estoy compartiendo, se pondría a decir que es compartir un programa. Yo ahorita estoy compartiendo un programa, es más, pondría a ser más chiquito mi Excel, como pueden apreciarlo. Y realmente no vería nada más. Solamente ven mi Excel. Eso es compartir un programa. Y eso me lo soporta Teams, WebEx y Skype. Aunque es gratuito Skype. Se defiende Skype. Aunque le faltan varias cosas para la parte previa de la reunión. Bueno, en el durante, ahí va en la batalla. Colaboración en documento en el mismo tiempo solamente lo permite hacer Teams. El cual para un tema de trabajo o colaboración, si para mí es muy importante, porque tal vez voy a hacer una revisión de un documento legal, o de ventas, o de análisis, o de lo que sea. Yo puedo tener un tema de coautoría. Y al tener un tema de coautoría, significa que dos o tres o más personas pueden estar trabajando en el mismo documento al mismo tiempo, y no se ve afectado nada. Y es más, obviamente me reduce los tiempos de reacción. Si yo tendría que entregar un PowerPoint, ahorita, porque es para mi cliente, muy fácilmente le pondría decir tal vez a, de diseño web, o diseño gráfico más bien, que me ayuda a hacer la imagen que lo comparta, mientras yo estoy haciendo otras modificaciones, de texto, o de datos, mientras el diseñador gráfico está haciendo este tipo de cambios, o de diferentes expertos, tal vez voy a dar el reporte anual, y pues bueno, yo tengo unos datos, mi compañera tiene otros, y el de finanzas tiene otros, para poderlo presentar al director o a los socios. Y esto sí nos lo permite hacer Teams. Fondo difuso es lo que han visto conmigo, porque no se ve nada, estoy en mi casa, pero no se ve al fondo. Y esto lo permite tanto Teams como Skype, los demás no, lamentablemente. Y fondo virtual. Fondo virtual es algo que le gusta a muchos usuarios, son las que ocupan Zoom, yo los he escuchado, y he estado en juntas, en reuniones con Zoom también, y es una característica que tú puedes poner una imagen, una foto o algo, donde tal vez yo pueda tener, en el lado superior izquierdo, mi logo, y en el lado superior derecho, no sé, otra imagen tal vez de un producto, y pues yo estoy en el centro. Y sirve como parte de branding. En Teams, al día de hoy, no lo puedo hacer, el día de hoy, 11 de abril, pero resulta que esta característica está a punto de liberarse, ahorita está prácticamente ya en un lanzamiento previo, donde tú lo puedes tener esa característica, pero tal cual la actualización sale en el día 15, a mediados de este mes, por lo cual, si ya se está poniendo ahí la característica o beneficio que nos da, y ahorita está, va a dejar Microsoft que el fondo virtual sea unos fondos que ellos han predispuesto, y el siguiente mes, en mayo, tú ya vas a poder poner la foto o la imagen que tú quieras, entonces va a estar igual bastante genial. Y prácticamente Teams y Zoom serían los únicos que lo permiten. Vista de cuanrícula de participantes, esto igual, o sea, tenemos las webcams todos prendidos, y puedo ver a los 20 participantes, por ejemplo, en su webcam. Pero recordemos que han pasado videos graciosos sobre eso, como la chica que se va al baño, ¿no? Entonces, Zoom, si lo permite, WebEx sí, solo tengan cuidado, recuerden no tener la cama prendida cuando vayan al baño, por favor. Uso compartido de mouse y ratón, esto lo permite Teams, Zoom, GoToMeeting y WebEx. Compartir audio del equipo, o sea, yo ahorita mismo pondría a tener musiquita de fondo, y se pondría a escuchar que, oye, ¿por qué no lo hice así? En la siguiente parte lo voy a hacer así, voy a poner una musiquita de fondo, para que puedan ver que sí se puede con Teams. Y WebEx, WebEx también me lo permite, está bastante interesante que WebEx me pueda dar esa facilidad de compartir mi audio que tengo de fondo. Entonces, yo puedo tener este audio de fondo, tener musiquita, tal vez para el previo de que entren todos, sería bastante bueno para amenizar. Tomar notas, tomar notas prácticamente nos permite Teams, bueno, ya habíamos dicho que previamente de la reunión, Teams si nos permitía hacerlo, era justo y necesario que durante la reunión también. Zoom no permite tomar notas, GoToMeeting sí, y WebEx también, Skype tampoco lo permite. Pero bueno, Skype casi está perdonado porque es gratis, pero Zoom, ¿qué pasó Zoom? La verdad es que me estás decepcionando un poquito, porque sí hay muchos usuarios que lo están ocupando, no es mala la herramienta, pero creo que es muy cara para los pocos beneficios que realmente estamos viendo que podemos tener con otras herramientas. Pizarras interactivas, prácticamente lo podemos hacer con todos. Eso es muy útil, sobre todo cuando yo tengo una fuerza laboral, donde algunos tengan pantallas táctiles, o tengo la posibilidad de que tenga un teclado y poder hacer la parte táctil como si fuera el del mouse, eso nos da la oportunidad de poder hacer o en tu escritura, de manera normal, natural, tomar notas así, tal vez en mi OneNote, o cualquier otra aplicación para tomar notas. Y eso se hace natural, y eso es mucho más rápido y práctico muchas veces que estar escribiendo o tecleando como loco, porque se nos van a ir muchas cosas. Entonces las pizarras interactivas nos halla bastante y todos lo permiten. Sondeos, sondeos, Teams, otra vez es prácticamente con un complemento, no lo tiene de manera nativa, lo puede hacer a través de un formulario, tal vez ya compartir los resultados del formulario, como ahorita que yo estoy compartiendo el programa de Excel, pues bueno, comparto el Forms, donde se ven los resultados, donde van cambiando los resultados de manera rápida, de manera inmediata, inmediata, mientras todos están contestando si les gusta o no, y que puedan entrar al, es más, al sondeo a través del escaneo de un código de barras, de un código bidimensional, o simplemente porque le di un clic a la liga, pero es, como les comentaba, hay que prepararla antes, el recurso, para poderlo compartir. En WebEx no, lo tiene de manera nativa, pero sí hay que, obviamente, preparar el sondeo previamente, sino, y hacerlo al mismo momento, pues es, sería algo, este, frustrante, y perderíamos mucho tiempo. Transcripciones de participantes, ¿qué quiere decir eso? Que lo que yo estoy hablando, prácticamente, puedas ver un texto abajo. Esa es una transcripción. GoToMeeting y WebEx prácticamente si lo pueden hacer, pues a través de un complemento. Y Skype también si lo puede hacer de manera nativa, ¡qué sorpresa! Traducción en tiempo real solamente lo puede hacer Teams y Skype. Esto quiere decir que si tú tienes gente con la que puedes hacer contacto con personas que estén en Estados Unidos y tú no hablas inglés, o en China, o no sé, en otro país, Brasil, ¿no? Este, no sabes hablar el idioma. Pues bueno, además de que te hace la transcripción, también puedes hacer las traducciones en tiempo real. Eso facilita mucho, obviamente, para tener la interacción, no solamente con tus colaboradores que tienes de manera interna, o colaboradores que tienes en esta organización, hablando geográficamente, sino que lo puedes hacer sin importar dónde estén. Y eso te abre muchas posibilidades. Entonces, recordemos que hacer el home office no está cambiando la forma de hacer negocios para la mayoría de las personas. Anteriormente tenías que llegar a tu oficina, tomarte tu café, saludar a todos, ponerte a trabajar, hacer horas pompa, irte a comer, otra vez medio despertar porque te agarró el mal del puerco, ¿no? Otra vez trabajar, hacer horas pompa porque ya me quiero ir, y se acabó. Ahora no, ahora podemos tener horas efectivas, realmente, si cambiamos obviamente hábitos y los patrones entienden que no es el por qué estén haciendo home office, es interrumpirlos a cualquier hora, sea sábados, domingos, a las 8 de la noche o más. Obviamente va a depender, tal vez, el criterio de cada uno, pero yo les recomiendo que no lo hagan, por favor. Trabajen con office y trabajen, ya sea porque cumplen un horario, porque tengo que hacer atención al cliente, pues bueno, de 9 a 6, que es casi el horario promedio. O trabajo bajo adjetivos, ¿no? No tengo que ver nunca al cliente final, pero mi trabajo es muy importante, tengo que entregar algo en tiempo y forma, y me lo pidieron, no sé, el día 12 de abril, mañana mismo, y bueno, tal vez todo el mes, o lo que vale del mes, me dice Pato, pero ahorita trabajo duro, me concentro, y te lo entrego antes, ¿no? Obviamente trabajar bajo adjetivos es muy importante, es muy bueno y beneficioso para hacer el home office, pero recuerden que podemos tener esta parte de traducción en tiempo real, nos abre bastantes puertas, el poder tener esta parte de videoconferencias, y poderlo desarrollar de una muy buena manera. Integración con el calendario, TeamSoon GoToMeetingWebEx, sí lo puedo hacer, sobre todo si manejamos un correo de clase empresarial, o a través de un dominio, pero que sea arroba miempresa.com, bueno, con TeamSoon GoToMeeting y Webex, sí lo puedo hacer, Skype y no, como comentaba, al final es una herramienta gratuita, aunque sí tiene una integración con el calendario, se puede decir que gratis, que podemos tener con Outlook, o con Live, o Hotmail, si son casi, casi contemporáneos como yo, pero no lo podría hacer de manera directa, si no tengo es más Outlook, en mi computadora o en mi equipo. Entonces, ahí ya se pierde esa integración, y por eso lo estoy negando como si lo tuviera. Acceso por teléfono, TeamSoon sí lo tiene, pero aquí sí es bajo un complemento que tiene un costo, pero la verdad es que sí es muy accesible tener ese tipo de acceso por teléfono. Bueno, esto qué quiere decir, que si yo hago mi reunión y de los participantes se le fue la luz, y obviamente no tiene internet, entonces, bueno, podría hacer una llamada y reunirse a través de la llamada a la reunión. TeamSoon sí lo puede hacer, pero hay que adquirir ese complemento. De manera nativa, GoToMeeting y Webex sí lo puede hacer. Otra es Zoom, nos deja sin hacerlo. Por lo menos no lo especifica en su sitio web. Y, como comentaba, para lo que cobra, creo que, híjole, sí es muy caro para los pocos beneficios que nos está dando. O sea, ya ni Skype, francamente. Entonces, con Skype puedo tener otras cosas que, como las transcripciones, por ejemplo, y traducción. Y, pues, bueno. Desvío de llamadas. Con TeamSoon sí lo puedo hacer, de manera nativa. Con GoToMeeting también. Con Webex no lo especifica. Yo quiero suponer que sí, porque al final Cisco maneja mucho la parte de telefonía IP. Entonces, yo quiero suponer que sí lo puedes hacer. Pero no lo especifica. Entonces, entren a los sitios oficiales, como les comentaba anteriormente, en el video pasado. Les recomiendo que se suscriban. Por favor, suscríbete. Dale click abajo. Regalarnos un like si te está gustando. Y a la campanita también, porque falta un tercer video. Falta un tercer video. Tercer video. Y este tercer video, vamos, practicante, a concluir por cuál herramienta pondríamos tomar la decisión para hacer este tipo de videoconferencias. Entonces, el desvío de llamadas, sí lo puede hacer Teams, lo puede hacer GoToMeeting. Y Skype. Skype otra vez. Se mete a la contienda. Como comentaba, Skype nos está dando más beneficios que Zoom. Y Zoom es costoso, aunque nos pongamos al plan básico que cuesta casi 400 pesos. En cambio, Skype, si quisiéramos, nos podría costar, no sé, casi 200 pesos. O sea, casi la mitad del costo que Zoom y nos da otros beneficios. Entonces, Teams, si nos lo permite, hacer el desvío de llamadas. Obviamente, tendríamos que tener el complemento anterior, ¿no? Para poderlo hacer. Y tendríamos también el buzón de voz. El buzón de voz, solamente lo puede hacer Teams, Skype. Y aquí, otra vez pongo un paréntesis, yo presupongo que WebEx también, por el tema de Cisco, que maneja Telefonía IP. Como les comentaba, si ustedes creen que alguna característica, este, que están aquí mencionadas, y si lo tiene, por ejemplo, Zoom, o GoToMeeting, o Teams, o Skype, y yo no lo mencioné, porque en el sitio web no está especificado, por favor, háznoslo saber. Dinos un comentario, déjanos ahí el comentario, y nos, ¿sabes qué? Zoom sí permite hacer el buzón de voz. Yo lo ocupo, es más, ¿no? Grabación. Todos nos dan la oportunidad de grabar las videoconferencias, y eso está guau, porque nos puede ayudar para consumirlo después, ya sea para temas de capacitación, temas de tomar notas realmente de la reunión, porque estuve atento, pero solamente hice algunas notas, se me pasó nada más como que los puntos clave, para después de revisar el video, y así tomar notas ya tranquilamente. Y sobre todo, si grabamos, cuando grabamos, necesitamos un almacenaje. El almacenaje, es muy importante, sobre todo en el video, porque el video consume muchos recursos de almacén. Entonces, Teams, si nos los da ilimitado, siempre y cuando contratemos un plan Enterprise, o el E1, o el E5, y que sean cinco usuarios, por lo menos. Y ahí es ilimitado. En primera instancia, te da un terabyte por cada usuario, estaríamos hablando que son cinco terabytes, pero si el usuario A, se está ocupando todo el almacenamiento que tiene, el terabyte, que son mil gigas, se los agota, lo único que tiene que hacer es solicitar otro terabyte, y ya tiene. Listo. No costó ni un peso adicional. Si tú dices, oye, no, pretendo, tal vez, acabarme todos los gigas, y no vamos a hacer tantas conferencias, o no grabemos tantas, pues bueno, de todos modos, te da un terabyte, mil gigas, y está bastante genial. Entonces, es muy bueno, y los mil gigas, eso sí, quiero aclarar, los da del plan más básico, que vimos que cuesta 97 pesos. Zoom nos da un giga de almacenamiento, lo cual es nada. La verdad es que, otra vez aquí, Zoom, por un tema de costo, beneficio, híjole, ahí ya lo veo un poco complicado. GoToMeeting, igual nos dice que es ilimitado, aquí GoToMeeting, si no nos dice ninguna restricción, y nada, como pasa con Teams de Microsoft, y nos dice que es ilimitado, no hay nada, o por lo menos, yo no encontré algo oculto, que dije, sí, es ilimitado siempre y cuando pase esto, como es con Teams. Webex nos da 5 gigas, y Skype no nos especifica nada, o sea, podemos grabarlo, pero no nos dice, sí, pero el almacenaje es por tu parte, porque se queda en tu computadora, o si te damos, este, el almacenamiento que tenemos con nosotros, sea nuestro One Ray, pero, si es gratis, recuerda que son 15 gigas, y si quisieras más, pues lo tienes que contratar, no especifica nada, nada, entonces, no sabemos, por eso, pusimos ahí sin especificar, y todos son multiplataforma, entonces, espero que les esté gustando el video, como verán, tenemos, muchas características, y beneficios, de las diferentes, herramientas, que estamos comparando, el día de hoy, y, pues bueno, que es importante, que ustedes lo puedan checar, estamos viendo, prácticamente, ya vimos el antes, bueno, vimos costos, vimos el antes, el antes, vemos muy claramente, que, tanto, Teams, como Webex, tienen más características, y beneficios, que otros, en el antes, y en el durante, es prácticamente, igual, este, Teams, y, y Webex, y después, quedaría Goto Meeting, como los que tienen, mayores características, entonces, se los dejo ahí, a su criterio, de favor, o la finalidad, es que, este video, que estamos haciendo, lo puedan, ustedes ocupar, para que puedan tomar, decisiones a conciencia, o su organización, donde están, o le pueden ayudar, a su jefe, para que pueda tomar, una decisión, realmente, a conciencia, de qué herramienta, les puede facilitar, el trabajo, y poderlo desarrollar, de mejor manera, ya sea, porque necesitan, el chat, porque necesitan, el fondo difuso, o el fondo virtual, porque requieren, compartir, un programa específico, y no necesariamente, toda la pantalla, este, porque necesitan, el almacenaje, porque tal vez, comprenden, que de estas, grabaciones, que están haciendo, se pueden, después tener, para temas de capacitación, y entonces, pues ya no tengo que estar, capacitando constantemente, capacito, tal vez una vez, obviamente, físicamente, hago una capacitación virtual, las grabo, las guardo, en mi almacenaje, ya sea de OneDrive, o SharePoint, hablando de Teams, o mi almacenaje, ilimitado, en GoToMeeting, y compartirlo, y que lo consuman, cuando lo requieran, eso, no lo habían pensado, verdad, entonces, es muy importante, que puedan tomar, en cuenta, cada una de las cosas, que ustedes requieren, por favor, suscríbanse, denos un like, denle en la campanita, porque falta un tercer video, para que estén atentos, y muchas gracias, nos vemos pronto, y adiós compañeros, bye, bye.